Como parte de la conmemoración de la ratificación de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, los alumnos del Liceo Artístico participaron de una jornada de educación cívica y salud. Una jornada distinta de clases tuvieron los alumnos del Liceo Artístico de Arica, quienes pudieron conocer más sobre la educación cívica, sus derechos y deberes y la vida saludable en una nueva plaza de justicia con la presencia de una amplia gama de servicios de la región. Sí, es una plaza de justicia enfocada y dedicada a los niños. Hemos visto niños muy pequeños de básica luego de educación media y de los de básica y media niños ávidos con muchas ganas de aprender sobre las instituciones cívicas. Esto ha sido una clase de educación cívica muy bien aprovechada. Los derechos de los niños nos han ilustrado ellos mismos acerca de sus derechos y también en estas ganas de aprender han demostrado y han pedido información, se le ha entregado información. Nos vamos muy contentos de la actividad realizada por los niños, para los niños y con los niños, porque como dijo el presidente Sebastián Piñera, los niños están primero en la fila. En la instancia que reunió a más de 350 niños y niñas, tanto de educación básica como media, se logró realizar las consultas a los distintos servicios e instituciones que participaron de la instancia social, además profesores, administrativos y los propios apoderados. Bueno, tal como lo menciona usted, efectivamente nosotros también queremos estar y queremos hacer carne los niños primero. Necesitamos llegar a ellos, necesitamos de que estén empoderados, necesitamos que sepan todo lo que les corresponde y que en algún momento se les ha conculcado. Estamos muy, muy contentos de poder estar en esta plaza, estar en este espacio donde efectivamente los niños han sido los primeros. Muchas gracias a todos los servicios que participaron y que estuvieron con nosotros en esta oportunidad. La actividad, que se extendió por más de tres horas, reunió a la Dirección Municipal de Salud, quienes realizaron exámenes preventivos, la Corporación de Asistencia Judicial, con las asesorías de abogados en conjunto con la Defensoría Penal Pública, la Oficina de Protección de Infancias, el INJUF, Gendarmería, entre otros. Bien, eso es todo por hoy. Les esperamos el próximo lunes en este mismo horario. Que tengan un feliz fin de semana. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!